Voy pasando ahorita seis países, hoy día ya cumplí el sexto país, de aquí hago toda la costa de Uruguay, de ahí subo para Brasil, llego hasta Río de Janeiro, de ahí bajo para Foz de Iguazú, hago la triple frontera, entro a Paraguay, llego hasta Asunción, de Asunción subo de nuevo para Portobelo, ahí cojo la barcaza de seis días hasta Manaos, de Manaos paso ya para Venezuela, si es que me dejan entrar por el problema que tienen y si no a Colombia, ahí bajo Ecuador. Una vez en Ecuador, hablo con Vespa Ecuador, a ver si de alguna forma puedo sacar un auspicio con ellos, ya que no confiaron en mí al salir, pensaron que no iba a cumplir, a llegar a mi meta y nada, ahora quiero demostrarles que sí y de ahí seguir para México. ¿Cuántos kilómetros? Voy 17 mil y pico ahorita, ya más o menos, en seis países. ¿Y por qué en Vespa? ¿Por qué en Vespa? Bueno, soy fanático de los fierros antiguos, de los fierros viejos y bueno, investigando lo que era una Vespa, me di cuenta que claro, tenía muchas cosas que otra moto no te dan, por ejemplo, la Vespa tiene una llanta de emergencia incorporada que no te trae otra moto, es una moto muy ligera que cualquier daño que tú tengas es más fácil movilizarla o treparla en una camioneta, en un bus, en cualquier cosa. Es muy económica, a mí por los siete litros que entra en el tanque me da entre 150 a 200 kilómetros, es muy llamativa para las personas, todo el mundo quiere tomarse una foto, quiere pararte, quiere preguntarte sobre la moto, es muy amigable, existen clubes en casi todo el mundo. Es una Vespa 150, de motor 150, se llama Antonia. ¿Año? ¿De qué año es? Es del 94 mi Antonia, es una Vespita, bueno, tiene algunos años ya, pero nada, yo todos los días la limpio, la arreglo para mantenerle un poquito bien. ¿Has tenido algún percance en este viaje? He tenido alguno, sí, no muy fuerte, realmente hasta Ushuaia no tuve nada más que los cables de embrague, los discos de embrague, perdón, los cables, las guayas, de todo que se va cambiando, y cuando llegué a Buenos Aires, ya cumplía más o menos los 16 mil kilómetros, Daniel Tormey, Mar del Plata, se dio cuenta de que tenía un engrane elástico malo, entonces tenía que cambiar eso a pesar que estaba andando bien, entonces en Buenos Aires con Rubén Guzmán le cambiamos, y el rato que, claro, nos tocó abrir el motor y toda la cosa y nada, no nos cuadraba, tres veces nos tocó armar, desarmar, armar, desarmar, donde aprendí muchísimo a tratarle a la Vespa, y nada, hasta ahora va perfecta, así que bueno, yo tenía que llegar acá hace tres días, viniendo para acá me pasé de la ruta de Zárate, me abrí un poco y me quedé dañado, pasó una COVID, me acolitó, me llevó para Rosario, conocí Rosario sin querer, revisamos allá con unos mecánicos y era el plato de bobinas que estaba con los cables mal, los cambiamos de eso y nada, pude salir y llegué ayer para acá.